Por ti los ciegos ven, los bubos cantar En ti la vida está, por ti vuelvo cantar La oscuridad se va, por ti puedo gritar Libre soy Esas que son libres, yo les recomiendo que se salga ahí en la sillita Libre para correr, libre para avanzar Esa libertad se tiene que manifestar aquí Libre para vivir, libre para correr Libre soy Libre para correr Libre para avanzar Libre para avanzar Libre para vivir en ti Libre para vivir en ti Libre soy Que se escuche esa grita al Señor Por ti los ciegos ven, los bubos cantar En ti la vida está, por ti puedo cantar La oscuridad se va, por ti puedo gritar Por ti los ciegos ven, los bubos cantar Libre para avanzar Libre para avanzar Libre para vivir en ti Libre para vivir en ti Libre para avanzar Libre para avanzar Libre para avanzar Libre soy Libre para correr Libre para danzar Libre para danzar Libre para vivir en ti Libre soy El diablo siempre quiere tenernos encima Amarrados Atados Con miedo Pero hoy el Espíritu Santo de Dios que está aquí Rompe toda cadena Rompe todo yugo Y la libertad del Señor es sobre tu vida hoy Así que si usted es de esas personas que ha estado atado Quiero decirle Bienvenido a este lugar Bienvenida a este lugar Porque cuando tu corazón rebosca de alegría Tú tienes que explotar en alabanza Tú tienes que explotar en adoración Y da la libertad al Espíritu Santo No llores más No te quejes más Ser libre Ser libre Ser libre Alguien diga Yo soy libre Yo soy libre Dígalo, 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 dígalo Yo soy libre 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 Libre, libre Vibre para correr Vibre para correr Vibre para avanzar Vibre para avanzar Vibre para vivir de ti Vibre para vivir de ti Yo el libre soy San Juan Vibre, libre Vibre para correr Vibre para correr Vibre para avanzar Vibre para avanzar Vibre para vivir de ti Vibre para vivir de ti Yo el libre soy La última vez cantemos Vibre para correr Vibre para correr Vibre para avanzar Vibre para avanzar Vibre para vivir de ti Vibre para vivir de ti Vibre soy Libre soy, libre soy, libre soy Yo soy libre, soy libre, yo libre soy Aleluya!